Su y la casa encantada ¡Sí! ¡Muy bien, Zack! ¡Gran pirámide! ¿Quieres que hagamos otra? ¿Qué ha sido eso? No lo sé. Nunca había oído ese ruido. Tranquilo. Seguro que es el viento. Pero no hace viento. Tiene razón. ¡Qué raro! ¡A lo mejor has sido un fantasma! ¡No seas bobo! ¡Los fantasmas no existen! ¿Lo ves? El ruido venía de allí. El abuelo estaría trabajando en el tejado. ¡Abuelo! ¿Has subido al tejado? Oh, aún no. He ido a buscar algo para desatascar el canalón. Entonces, ¿qué ha hecho ese ruido? Hemos oído un ruido raro en mi cuarto. Escucha, suena como si se moviese. Es verdad, Sue. Me pregunto qué será. Hola, ¿qué estás jugando? ¡Elsi! ¡Me has asustado! Perdona, Zack. Estos dos han oído ruidos extraños. Bueno, y yo también. Podría ser un fantasma. ¿Un fantasma? ¡Qué guay! Siempre he querido ver un fantasma. Pues no creo que lo veas, porque no existen. Tienes razón, Sue. ¡Mirad! ¡La cortina se mueve! ¿Ah? Seguro que es, mamá. Vamos a desvelar este misterio. ¡Venga! ¡Ah, no! Aquí no hay nadie. Sin embargo, la cortina aún se mueve. ¿Pero cómo? La ventana está un poco abierta. Habrá corriente. Pero eso no explica el porqué de esos ruidos. ¿Sabéis? Creo que Zack tiene razón. Aquí está pasando algo muy raro. Y además se oye por todas partes. Habrá que averiguar qué es lo que pasa. Vale, abuelo. Nos separaremos. Vale. No debemos hacer ningún ruido. Estarán jugando al escondite. Elsie, no habíamos dicho que nos separábamos. Pero una puerta ha chirriado ahí abajo. El ruido viene de tu piso, abuelo. Entonces será la abuela. Vayamos a comprobarlo. Pero no está aquí. Escuchad. Viene del piso de arriba. Sí. Creo que tengo una idea. Vamos. ¿Lo veis? Ahora, si alguien pasa por aquí, moverá todas estas cosas. Y lo descubriremos sea lo que sea. Muy buena idea. ¿Ponemos también algunas en la escalera? ¡Los cucharones! ¡La trampa ha funcionado! ¡Vamos a verlo! Zack, tú no tienes miedo, ¿verdad? No, no. Por supuesto que no. Pero, ¿de quién ha sido la idea de colgar estos cucharones aquí? Pero, ¿cómo has entrado? Te hubiésemos visto pasar por el pasillo. Estaba en el balcón leyendo un libro al sol. Y cuando entré, trapecé con esta decoración tan rara que ha puesto tu abuelo. Creíamos que eras un fantasma. ¿Un fantasma? ¿Yo? Pero qué imaginación tenéis, pequeños. Y mayores. Te echaré una mano. ¿Habéis oído eso? ¡Es el fantasma! Bueno, a lo mejor intenta decirnos algo. ¿Los fantasmas hablan? ¡Fantasma! ¿Quieres jugar con nosotros? Elsie, no creo que los fantasmas hablen. ¡Ha dicho que sí! ¿Cómo lo sabes? Tenemos que crear un código. ¿Eres un fantasma? Da un golpe si es sí, y dos si es no. Ahí lo tenéis. No es un fantasma. Si dice que no es un fantasma, entonces, ¿qué puede ser? No creo que esos golpes sean la respuesta a tus preguntas. Tiene que ser alguien que está golpeando una pared. Sí, pero ¿quién? Vamos a verlo. ¿Estáis seguros de que queréis subir ahí arriba? Viene del cuarto de la bisabuela. ¡Oh, madre mía! Misabuela, ¿eras tú la que estabas dando esos golpes? ¿Me habéis oído? Sí, no era un fantasma. Pues yo tenía muchas ganas de ver uno. Sabía que daríamos con la respuesta. Pero, ¿qué hay de los otros ruidos? Yo también he oído ruidos raros. Y he visto algo colarse por la pared. Estaba intentando ahuyentarlo con mi bastón. Algo colándose. Creo que está escondido en el canalón. ¿En el canalón? ¿Y qué es? Solo hay una forma de saberlo. Sí. ¡Vamos! Creo que hemos resuelto el misterio. Mirad. ¡Lagartos! Vivían en el canalón. Deben de haberse perdido. Entonces, ¿eran esos lagartos tan pequeñitos los que hacían tanto ruido? Sí. Cuando se movían, el sonido hacía eco en el canalón y se oía por toda la casa. Y atascaron el canalón. Eso es. Y ahora voy a tener que echarlos. ¡Oh, pobrecitos! ¿Y qué van a hacer? ¿Y si les hacemos una casa nueva? ¡Sí! ¡Una casa nueva! ¡Bien! ¡Una casa nueva! ¡Parece! ¡Una casa nueva! ¡Una casa nueva! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡Es preciosa! ¡Ahí están! ¡Les gusta mucho su casa nueva! ¡Sí! Y además aquí estará mucho mejor que en el canalón. ¡Sí! ¿Lo ves, Pock? No hay por qué tener miedo. Los fantasmas no existen. ¡Suscríbete al canal!